Como da vueltas la vida, que en el siglo XIX, este callejón se convirtió en parte de la zona roja de la ciudad. Lugar donde se concentraban todo tipo de vicios y prostitución. En aquel entonces, este callejón era de terracería y no tenía los faroles que le dan tanta luz. En realidad, era un callejón bastante oscuro y a la gente siempre le daba miedo pasar por aquí, sobre todo por las historias que se contaban. En aquel entonces se puso de moda por toda la ciudad una melodía muy bonita. Aquella melodía era un vals, pero no tenía letra alguna, así que unas personas se la compusieron. Pero la letra era muy pública y prosaica, imposible de escuchar para la gente de aquella sociedad tan religiosa. Estaba completamente prohibido que se cantara. Bueno, ahí era aquel que se trataba de cantar el vals, o peor aún, bailarlo, porque va directamente a la cárcel. Así de prohibido estaba. Pero claro que aquí, en la zona roja de la ciudad, la gente no solo se juntaba para cantarlo, de pies lo bailaban. Y le daban vuelo a la hilache con aquel vals prohibido.